Me ha agradecido a Pablo Ilesias por haberme invitado, sobre todo para poder presentar este libro, que es producto de una investigación de seis años, periodística, académica, y que un poco trata de reflejar el sistema de las puertas giratorias, que no es algo anecdótico, sino que es un sistema que abarca el 20% de los consejeros del IBEX y que supone una transferencia constante de recursos humanos y de recursos materiales entre el IBEX y la administración pública. Es alarmante las consecuencias que pueden tener esas puertas giratorias, como por ejemplo en políticas públicas, como puede ser la reforma laboral, que todo empezó desde una presión desde el IBEX 35. Para nosotros su investigación nos ayuda a clarificar mucho el significado de un término que estamos manejando en las últimas semanas, el término trama, que expresa un bloque de poder que parasita nuestra sociedad y nuestras instituciones públicas. Es fundamental por eso desarrollar de manera creativa políticas que sirvan para desmantelar la trama. ¿Qué significa eso? En este país hay millones de trabajadores públicos que ven limitada su capacidad de actuación por el funcionamiento de esa trama. Hay miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que ven como elementos de la trama policial impiden que desarrollen su trabajo adecuadamente. Vemos como la trama afecta el funcionamiento de los servicios públicos, el funcionamiento de nuestros hospitales, de nuestro sistema sanitario y de nuestro sistema educativo. Vemos también como en la hacienda pública muchos peritos se han quejado de que los peritos de hacienda que se envían se eligen a dedo para juzgar algunos de los delitos de los miembros de la trama y no por sorteo. Y hemos recibido también muchas quejas de trabajadores de la justicia que no entienden por qué la fiscalía en algunos procesos da la impresión de que protege a los corruptos. Es fundamental trabajar para poner a todos esos elementos de la administración, de los servicios públicos y de la policía a trabajar para la sociedad y no para beneficiar a una élite, a un bloque de poder, a una trama de privilegiados que en buena medida está secuestrando la democracia en nuestro país.